...de buen humor, pero a pesar de la noticia que dieron, porque chiquitas, abuelas, todo el mundo siguiendo las griterías y todo, pero de pronto dicen basta, ¿qué pasó? Bueno, la verdad que nosotros tuvimos mucho tiempo pensando esto, nos dimos cuenta de que todo tiene un ciclo y la verdad que queremos agradecer a toda la gente por haber estado con nosotros. Y bueno, la verdad que es, como es esto, no hay palabras para decir lo que sentimos porque, como dice Lourdes, siempre son puros sentimientos y bueno, nada. En realidad estamos diciendo basta a una sola manera particular que tuvimos la oportunidad de tener para llegar a la gente, vamos a buscar un montón más, no es que nos vamos porque la gente, no sé, no es un problema con eso, al contrario, ellos fueron los que siempre nos dieron todo, incluso más de lo que esperábamos, así que por agradecimiento a eso y por respeto a lo que sentimos, vamos a seguir con ellos, pero desde otro lugar y otras formas. Siempre, desde el principio hablábamos con Gustavo de todo, siempre teníamos muchas reuniones con él y él se acompañó mucho y nada, con él y nosotras y todo el mundo que trabaja con nosotras, era ser responsables con lo que hacíamos para con el público, con la gente que nos escucha, porque si la misma motivación y las mismas cosas que pasaban antes, la misma energía, energías que cambian, porque las energías cambian con las cosas y queríamos hacerlo bien y bueno, si no se podía hacer bien, era mejor que no hacerlo. La vida de todas cambió ya por el hecho de poder vivir del arte, es algo muy difícil en este país, creo que hay mucha gente que está buscando posibilidades y la verdad que no hay, y creo que para destacar queda eso, porque nosotros estamos en un rubro bastante paqueteado culturalmente, creo que hay muy pocas oportunidades y mucha gente que intenta lograr cosas, con la película vivimos algo muy parecido porque todo el mundo, hay muchísimos actores trabajando para hacerlo. ¿A vos te gustó? ¿A Valeria le gustó la vida cultural o no? Sí, me encantó, yo igual lo hacía antes de Bandana y me encantó, sí, creo que disfrutamos todas mucho de esa experiencia, a mí me trajo como, me conectó con una parte mía que me gusta mucho, que disfruto mucho, así que me gustó mucho. Si tu cuerpo quiere y pide más, doy las penas, déjalas atrás. Si tu cuerpo quiere y pide más, deja todo y vamos a bailar, a saltar, a bailar, a saltar, a bailar. Sigo buscando un amor, andando a las calles del sol, ven a mirar qué puede pasar, ven a buscar conmigo.